¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Ya? Y logramos quitar todo esto y hacer una liposucción complementaria. Posteriormente tenemos el resultado operatorio en el cual se puede apreciar que existe una forma, una armonía, un perfil que la paciente valora y está feliz por esto. Yo en lo personal la verdad es que quedé igual muy satisfecho con el resultado obtenido. Ella tiene que seguir bajando de peso, tiene que hacer ejercicio y eso va a llevar a que el resultado sea mucho mejor en el tiempo.